La de tiempo que hace que no juego ofensiva de Omaha siendo estadounidense. O sea, creo que es la primera vez en meses. Mucho humo, vas de blanco. Tú que vas de blanco, ponte el primero. El de blanco, el primero. La mejor entrada va a ser por el búnker. Rápido, chicos. Mucho humo, por favor. Vale, han sido todos por el norte del punto, en I3. Creo que saliendo en el norte nos es más fácil. Que nos apoyen. Sí, ahora subimos por la montaña esa para mamarla. Os tiro humito. No me estoy colando por el norte, eh. Sí, sí, sigue, sigue. Sin miedo. Ya luego nos reagruparemos, como en la realidad. Copy. Ay, me han dejado una barca para mí. Hola. Venga, chavales. Vamos para adelante. Nos van a tirar con cañones. Cuidado, Tony. Imposible salir. Venga, chavales. Es mi quinta vida. Vamos. Pues así se quedaban en la distancia real. Que las películas salen en la orilla, pero no. Lo siento, Newey. Es la primera vez que llego aquí. Te voy a poner el opi al lado. No me deja. El peor opi de la historia, eh. Yo voy a intentar ir por el precipicio, como polla se le llame. Yo creo que me hacé a la playa, chavales. Está ahora mismo que no me puedo ni levantar, hostia. Por el sur, por el sur, hay un MG. A lo muy, muy lejos. Estás pasando, eh, tío. Regresión histórica. Segundo paso, poner el opi por aquí. Encima del bunker ese, ahí se puede colocar un MG, no para de colocarse. Chicos, en tres minutos, chido. Sebi, ¿estás todavía disparando? Sí, sigue puntando al punto. Vale. Es que no veo nada, tío. Voy a intentar marcarte, pero es que no veo ni una MG. Voy a intentar entrar por aquí. Vale, una MG ahí. Pero creo que está dentro de un bunker. Tengo setas por delante. ¿Desde dónde? Vale. Su puta madre lo acabo de ver. A ver, a mi altura, hay un bunker arriba. Hay un MG apuntando. Vale, ya está pillado el bunker que os decía. Ya lo han pillado los nuestros. ¡Topak! Que no se te olviden los humos. Opi nuevo. Hay buen sitio para atacar desde aquí. Ok, tiramos humo. Sí, voy a tirar los humos cerca del Opi, pero vamos. Me acaban de matar, pero se puede llegar. La de tortuga, aguanta. Creo que los tienes en el bunker. Voy para allá, ¿eh? No te muevas. Tiro granado a la izquierda bunker. Tenías un tío delante. Entro. Me están tirando granada aquí a los bestias. Vamos a entrarse en todo el punto. Salgo con satchel y la pongo ahí. Yo creo que no hace falta. ¡Oh, sí, oh, sí! Creo que tiene Opi aquí. Creo que se lo quito. Sí, se lo he quitado. Muerto. Bunker de la orilla nuestro. Bunker de la orilla nuestro. El bunker ya nuestro. Buenísima, chico. No sé si ahí hay algo. Tenemos W7, vamos para arriba. Se puede subir desde aquí. Ojo que hay gente dentro de los bunkers. En el bunker este de aquí delante. Ojo. Ojo, ojo. Ojo ese bunker. Reviéntalos, reviéntalos. Buena. Bunker liberado. Ah, pero lo he tirado un poco adelantado. ¿Los hemos encargado de ir a ese bunker? ¿Cómo? Que los hemos encargado de ir a ese bunker. Pesado arriba. Siempre hay más. No puedo poner Opi aquí. Hay gente todavía en el puto bunker, tío. Hostia, por detrás, tío. Muerto, muerto. Voy a poner... Creo que han puesto por ahí un bunker. Y voy a poner Opi aquí, creo. Creo que puedo. Y a la MG, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Estoy abriendo aquí un pasillo con humo. Vale, he abierto el hueco. Hay una MG cubriendo... Cuidado la MG. ¿Te quedo, brazo? Es que la peña se está yendo para atrás y atrás no vamos a hacer nada. Perfecto. De aquí a que lleguen... Vale, la siguiente satchel. Si pongo satchel ahí, morir. Ah, nada. Pues nada. Aquí se ha venido a morir. Sí, la verdad que era. Joder, había entrado en la puta trinchera, tío. No, dentro del bunker tampoco. La satchel... No sé quién ha muerto por la satchel, pero se lo ha merecido, porque la había visto. Yo a mí me ha metado antes otro. Sí, pero a ver... No ha escuchado que me lo ha puesto, pero estaba ya tirado ahí encima y digo, vaya, aguanto, aguanto. Tiro granadas. Yo ya estoy en la trinchera, ¿eh? Vendándome. Muriendo. Aguanta un segundo. No lo tiro todavía. ¿Qué está pensando, Ancho? A ver si logramos hacer huecos, chicos. Bueno, apoyo. Coge todo lo que quieras, porque ahora mismo... Es que no logro entrar, tío, a la puta trinchera. Detrás, 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 detrás. Derecha, Black. Muerto. ¡Hala! Este punto es imposible, tío. La MG está desde el otro lado. Mierda, me ha nacido Lopi desde... Desde pasado el cañón anti-tanque. Aquí, aquí, aquí. Por aquí suben. Va a estar en el Lopi. No, 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 no. Vamos a ataque, vamos a ataque. Víctor, no a ataque. Cuidado, Black. Tiro granada, pero fuera de la trinchera. Vale, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 que no disparan. Paso por delante. No sé dónde tira el humo, Black. Vale, creo que lo voy a poner por aquí. Hopi nuevo. Voy a tirar una granada, pero... No sé lo que hará. Me ha parecido oír que no sé qué de... Vale, no sé qué de... Desde mi posición podríamos atacar. No se muere, tío. ¿Cómo ha llegado ahí? Cállate que casi me da un paro cardíaco que me acabo de pasarle trafe los metros. Ahora os pongo aquí, me queda un minuto. ¡Mierda, tío! Ya no existe. Ahora son mírculos. Vamos nosotros, ítem para las trincheras. Intentad vosotros ir por el lado de la casa, ni entre esa zona. Damos un hueco y actualizo esta mierda. Perfecto, ítem. Creo que... Mierda. Yo estoy llegando ya. Te veo. Justo en mi pin. Vale, está muerto. Era un AMG. Era porque ya se lo queda para pillar. Hostia, un Tiger apuntándonos. Tiger apuntándonos. Tiger estático, marca Fox. Tengo aquí un tío, ¿eh? Justo aquí tengo un tío. Vale, vale, vale. No tengo munición. Vale, ahora sí. Quiero ataque de posición, marca Fox. Guau. ¿Qué ha pasado? Tiene ahí el Garry, tío. Entramos por el sur. El Garry está justamente... A ver, déjame... Sí, ahí. Aquí veo, veo la marca. Cuando tengamos munición, le tiráis un marreo porque... ...la puede ser titán, ¿qué es? Aguanta. Te lo remarco bien, un segundo. Exacto. A ver, nadito o nadito que le meta... Perfecto, gracias, Sancho. ¿Dónde es ahí? Tiger de Street. Ah, es que está intentando llegar a la colina. Sí, lo que está es atorado. Para convertir de vuelta dos minutos y veintinueve. Bombardeo, que vea directo. Sí. Me ha reventado. Hostia, ya nos tiran granadas hacia el Opi. Voy a tirar más humo, más granada. Están aquí delante, ¿eh? Sí, en el búnkercillo unipersonal ese. Y a la izquierda, tío, del camino. Sí, sí, sí. Cuidado al otro lado, cuidado al otro lado de esto. Había una MP40. Había una AT intentando apuntar al Opi. Lo he matado, pero queda el MP40. Ya, ya, ya. Estamos rodeadísimos ahora mismo. Los que habían detrás nuestro al sur, se han comido. Se los han comido. Joder, más. Vale, pues que te está cambiando un tío. Cambio Opi. Después te lo marco. Tres, dos, uno. Que se ha coordinado, ¿eh? El bombardeo coordinado. El último, la última oportunidad. Que bombardeo. ¿Una MG? ¿Una MG? ¿Escucho una MG por ahí? Sí, sí, sí. Está en la ladera de atrás. Es que no estoy haciendo una mierda. Lo que hay que hacer es... Está apagado. Seguido. Vale, le voy a echar shots. El Gary ese. Ha intentado pearles por detrás. Realmente son con 24 más. Entonces yo no sé. No sé si puedo hacerlo. Por la derecha. Volve. Ya, ya, ya. Ya, ya. 10 minutos y bombardeo en 6. Es que dime tú. Toda esta gente que está saliendo atrás ¿Qué cojones está haciendo, tío? ¿De dónde? Estoy viendo una pierna volar La gente no ve el humo Dos emejés fuera ¡No os tiréis al suelo, coño! ¡Tirad para adelante sin miedo! ¡Somos cero y unos! ¡Somos cero y unos! ¡Somos binarios! ¡Venga, capturando, capturando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora mantenedos vivos! ¡Mantenedos vivos, coño! ¡Opi, destruido en el punto! ¡Opi o Gary, que no es lo mismo! ¡Sí! Quitando a Garrison, quitando a Garrison de defensa Garrison de defensa afuera Ya no tienen Gary ¡Amamala! ¡Órbora! ¡Por los putos pelos del culo, eh! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos pa'lante! ¡No, no, no! ¡Que ya está, Blanc! ¡Que ya está! ¡Blanc, no, Blanc!